Él le gusta tomar y él sabe algunas cuestiones de historias, como un corrido que hizo su abuelo, su abuelo secundino Valenzuela. Entonces vamos a pedirle que lo diga, a ver si lo recuerda y a ver cuánto recuerda de ese corrido de la revolución cuando llegó aquí a pasar ese episodio en Sustigacán. Adelante, Benjamín. A ver, en 1911, no me quisiera acordar cuando iba a ser cañoneado el pueblo de Sustigacán. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarlos. Yo soy Alma Coronel y les platico que hoy me encuentro visitando el hermoso pueblo de Sustigacán, Zacatecas. Y los invito para que me acompañen en este video, conozcamos este hermoso lugar lleno de historia. Y bueno, pues hablando de historia, yo quiero agradecer al cronista aquí de Sustigacán, que nos va a acompañar en este video, pues para darnos la información más real, más precisa. Y quiero agradecerle mucho aquí al maestro Gustavo Vázquez. Gracias, gracias por acompañarnos, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes también por difundir parte de nuestra historia. Y sí, estamos en el lugar donde tuvo el origen de Sustigacán como pueblo, como reconocimiento de sus tierras, de su territorio. Y para ello, bueno, yo les quiero decir que hay un documento que habla que Sustigacán se reconoció como pueblo en el año de 1562. Y ese documento también habla que la palabra Sustigacán es de origen náhuatl y que significa cañada fuerte. Estamos aquí porque, según el documento, de aquí iniciaron las medidas para dotarle a la población de este lugar de su primer espacio territorial, que fue una legua en cuadro. Una legua en cuadro son actualmente 1,755 hectáreas. Y entonces pusieron una mojonera allí. Esa piedra que ven allí entre roja y gris, esa era la mojonera original. Y sobre de esa habría una cruz de madera. Ahora se cambió por una cruz de cantera. Y a partir de allí se midieron 2,500 varas hacia el sur, 2,500 varas hacia el norte, 2,500 varas hacia el poniente y 2,500 varas hacia el oriente. Estas varas hacían lo que es un rectángulo, lo que les digo yo, que antes se llamaba fundo legal, el primer espacio territorial. También a este primer espacio en aquellos tiempos se le llamaba un sitio de ganado mayor. Y ya lo dije yo, actualmente son 1,755 hectáreas. Para reconocer a Sustigacán como pueblo, obviamente que tenían que cumplir con algunos requisitos. Y uno de ellos era que deberían de tener una capillita ya construida, donde pudieran recibir, así lo menciona el documento, el santo oficio de la misa. Y aquí no había capilla, maestro. Bueno, en 1562 se supone que esta capillita ya la debían haber tenido. Lo que implica que quizá las gentes que habitaban aquí ya estaban asentadas, con una idea de su espacio libre, sin acotaciones. Y una vez que lograron hacer su capillita, entonces se considera que estaban en condiciones de recibir más evangelización, acercarlos más a la cultura de los españoles. Pero también les pedían que querían ver su capacidad económica, bueno, yo así le llamo, porque tenían que contribuir a la corona. Y el documento habla que había en Sustigacán 117 tributarios en el momento en que se hizo esta medición, y sin contar mujeres y chicos. También les solicitaron que, bueno, se les iba a reconocer como pueblo y que tenían que gobernarse a través de un alcalde, de una persona que los estuviera dirigiendo, organizando, y escogieron como su primer gobernante a un indígena llamado Jacinto Melchor, quien a decir de los indígenas de aquel entonces, era un buen hombre, muy temeroso de Dios y de buen gobierno. Entonces, para reconocerlo como pueblo, pues se requerían de estos requisitos y el espacio territorial que les estamos comentando. Y esto hizo que el pueblo fuera caminando bajo una idea de gobernarse por sí mismos. ¿Qué recibieron a cambio? Eso, el gobierno, gobernarse por ellos mismos sin que los españoles pudieran subordinarlos muchos, porque incluso tenían que solicitar permiso para sacar indígenas de aquí y llevarlos a trabajar a otro lado. Tenían el privilegio de no ser molestados. Entonces... O sea, pusieron también ellos una cierta serie de reglas. Pues sí, sí, ¿verdad? Y otra de las condiciones, pues era que tenían que tener un santo de la devoción cristiana. Y su primer santo, según documentos, fue santo Tomás. Luego pasó a San Pedro y ellos dos con el tiempo fueron perdiendo vigencia en el culto de aquí del pueblo. Y el culto recayó finalmente en la Virgen del Rayo o también la Virgen María. Generalmente la Virgen es una con diferentes advocaciones. Cierta. Entonces, en ese entonces, se le llamaba la Virgen de la Concepción Purísima. Y Virgen del Rayo, porque hay una leyenda de la Virgen, en el sentido de que en una ocasión, llevándola a hacer el servicio de mantenimiento en procesión, recibió un rayo la Virgen y le quedó la marca aquí en su mentón. Y las personas que la llevaban, el burrito donde iban, no les pasó nada. Entonces, lo ven como un milagro y a partir de allí le llamaron. Los protegió. Los protegió, exacto. Y a partir de allí le llamaron la Virgen del Rayo. Así de manera muy rápida y a la mejor. Pero de forma literal, pues ahí le cayó el rayo. Sí, así es. Entonces, eso es sobre el origen de Susticacá. Pero bueno, pues entonces estamos aquí donde se inicia ahora sí que la distribución, el orden, la planeación de lo que viene siendo ahora este pueblo, que en aquel entonces, bueno, estamos hablando de 1562. Era solamente un asentamiento de naturales. Así es, así es. Luego con el tiempo, a decir de algunos historiadores, se cree que coincidieron aquí, que se trajo aquí algunas familias tlaxcaltecas. Entonces, estos venían con el fin de enseñarles, de mostrarles más a los indígenas de aquí, lo que ellos sabían sobre alfarería, sobre cultivos, sobre la forma de gobierno que ellos tenían y que los españoles también, de alguna manera, les habían ya mostrado cómo gobernarse. Y fue del modo que vinieron a compartir ellos su conocimiento con las personas que estaban aquí asentadas. Así es. Y fue del modo que aprendieron aquí, pues, nuevas técnicas y otras formas de vida, ¿verdad? Así es. Sí, a partir de ahí, este, creo que la evangelización de aquí de Sustiacán fue una de las fuentes que permitió la vida a los pobladores, ya una vez congregados aquí. ¿En qué sentido? En que, bueno, este, se fundó una cofradía. Una cofradía era una organización de personas, de hermanos. Tenían una hermandad en la cual tenían que cooperar, participar. Para el sostenimiento del templo y el culto. Pero también cooperaban para ayudar a los enfermos, ayudar a la gente pobre. Entonces, se idearon varias estrategias para recabar recursos. Entre ellos, sacar una virgen peregrina a las comunidades, a pedir limosna. Y con estas limosnas, y con los diezmos, y con las primicias, lograron juntar buenos capitales. Y con ellos fueron adquiriendo propiedades fuera de aquí. Incluso tenían propiedades en Jerez, en Tepetongo. Tenían terrenos, tenían casas, potreros. Y esto les fue permitiendo adentrarse en la fruticultura, en la ganadería, quizá también ya en la apicultura. Porque algún tiempo, Sustíacán tuvo muchos enjambres. Había productores de miel. Pero también los de Sustíacán, antes de, o más bien durante el proceso de mestizaje, los de Sustíacán también vivieron muchos años de la explotación del monte, del bosque. Ellos llevaban madera a Zacatecas, en carretas, desde cabos, mangos, madera para los arados, como las manceras, los balancines, los timones. Pero también llevaban leña, porque antes era el combustible de las casas, carbón. Sí, era indispensable. Llevaban también las tabletas y las vigas para los techos, porque antes no había el fierro y todo eso. Y todo era con vigas de madera. Entonces, bueno, pues ahora sí que ahí es donde va surgiendo, pues ahora sí todo este trabajo entraba y ya hay un movimiento grande, ¿no? Así es, así es. Y fue de este modo como Sustíacán fue sobreviviendo y dando paso poco a poco a otras actividades que se fueron a algunas de ellas perdiendo por múltiples razones. Entre ellas, algo que vino a hacer que se rompiera la identidad propia del pueblo indígena de Sustíacán, creo que fueron los movimientos de independencia y el movimiento de revolución de 1910. Con estos movimientos se generó emigración y movimiento de población, entrada de otras gentes y empezó a llevarse a cabo el mestizaje. Sobre todo el movimiento de revolución hizo que mucha gente emigrara hacia los Estados Unidos. Y ahora, en nuestros días, es una de las formas de vida de este pueblo. Bueno, ahorita surgía mi duda, porque me quedé ahora sí que pensando, ¿verdad? O sea, mencionaba que aquí trataron de mantenerse ahora sí los naturales muy puros, sin esa cruza, sin ahora sí este mezclarse en el mestizaje. Ellos se conservaron. Sí, buen tiempo preservaron esa etnicidad. Y aunque no estamos muy seguros a qué grupo pertenecían, se habla que eran... Hay historiadores que marcan a Sustíacán como límite de los Zacatecos y Cascanes. Entonces, estamos entre Zacatecos y Cascanes. Pero yo les quiero comentar también cómo creció un poco el territorio de Sustíacán. Les decía yo que después de que se le dotó su asiento o fundo legal de 1.755 hectáreas y que una vez organizados los indígenas bajo el clero, el sacerdote que seguramente vino aquí o el misionero, a través de la cofradía fueron adquiriendo otros espacios. Y uno de ellos fue un sitio de ganado mayor en el que se fundó Las Cieneguitas y que es parte de la Sierra de los Cardos. Luego después, otro indígena que coordinó los trabajos de la construcción del templo de la Virgen del Rayo. Este templo. Este templo logró obtener otro sitio y medio más para fundar otro rancho, que es el rancho del Chiquihuite, pero en ese entonces del Chiquihuitillo. Y él logró este espacio territorial de manera muy personal. Entonces, de esta manera, con estos tres espacios se formó el territorio de Sustigacán. Pero también, cuando se le dio la dotación de fondo legal a Sustigacán, casi después, como a los 20 años, se dio una dotación a una española al norte, un español que se llamó, desludié el nombre, pero Alonso Sánchez. Alonso Sánchez se le dio esa dotación y sobre ese terreno formó una estancia ganadera. Ese sitio se le llama el sitio de Tlalticualoya. Esta es la única dotación que se interpuso entre el espacio territorial de un español. Pero luego este espacio pasó a un capitán protector de indígenas que se llamó Diego Vázquez Borrego. Y su función era proteger los espacios indígenas y a los indígenas propiamente. En este espacio, después, años después, se formaron el rancho de los cuervos y otro rancho que se llamó Negro Santo y otro más, la Florida. Entonces, así a grandes rasgos se configuró el territorio de Sustigacán. Es un espacio muy reducido. Obviamente, por ser indígenas, tuvimos resistencia a integrarnos, quizá, a las nuevas normas de los españoles, pero también ellos tenían cierto rechazo a lo indígena. Entonces, eso hizo que se nos redujera a nuestros espacios territoriales. Casi creo yo que Sustigacán es el municipio que tiene el territorio más pequeño del estado, de los 58 que hay, a no ser que, me parece, que Momax, también un pueblo de origen indígena, quizá, quizá sea poquito más pequeño que Sustigacán. Así es. Pero esa es la causa. Porque siempre hemos visto a Sustigacán como, ajá, territorialmente, pues es pequeño. Hablamos que actualmente tiene dos comunidades. Dos comunidades con población. Estamos aquí con uno de los personajes típicos de Sustigacán, el señor Benjamín Valenzuela, quien siempre nos acompaña por las calles del pueblo y siempre se le ve. Y bueno, él le gusta tomar y él sabe algunas cuestiones de historias como un corrido que hizo su abuelo, su abuelo, el secundino Valenzuela. Entonces vamos a pedirle que lo diga, a ver si lo recuerda y a ver cuánto recuerda de ese corrido de la revolución cuando llegó aquí a pasar ese episodio en Sustigacán. Adelante, Benjamín. A ver, en 1911, no me quisiera acordar cuando iba a ser cañoneado el pueblo de Sustigacán. Lloró porque mi mamá ya supe. entre las 10 y las 11 empezó el cañón a disparar. Todas las pobrecitas mujeres lloraban y se decían, ¿dónde nos esconderemos? Si siguen cañoneando, pronto nos acabaremos. Viva la reina del cielo y la divina providencia que para vivir en este mundo es purita conveniencia. Y entonces eso lo hizo su abuelo. Parte de eso. Ya le compuso parte. Se había olvidado, pero sí es parte. Era una narración de lo que se vivió en aquel entonces. En tiempos de la revolución. Le preguntaba maestro si entonces acá es la parte más antigua. Entonces todo esto que rodea también lo es? Sí. Algunas de las construcciones de aquí se supone que tenían que estar ya construidas en el momento de su fundación como lo fue la capilla de Santo Tomás y ahora conocida como de San Pedro. El edificio donde tenía que estar el gobernante que ahora conocemos como presidencia municipal y también la casa donde se tenía que recibir a los misioneros o sacerdotes que tenían que evangelizar que tenemos allá hacia el frente y muy posiblemente algunas de estas construcciones sí tengan vestigios de aquellos orígenes de fundación como son bardas de adobe de piedra. Yo todavía conocí algunos jacales con zacates que los hacían muy bien o con hojitas de palma de una palma que hay por aquí por los cerros las tejían muy bien y hacían esos techos y hacían también los famosos petates los petates también para el suelo la cama y la cama era a través de los petates oiga maestro algún día había escuchado de que aquí en Sustigacán también se dedicaban a hacer el carbón así es aquí Sustigacán por muchos años el modo de vida de estos pobladores fue la explotación del bosque de los montes de Sustigacán y de allí sacaban entre otros productos sacaban leña carbón tableta para los techos vigas para los techos murillos para los potreros y también llevaban madera para las minas de Zacatecas aparte de esto también explotaban un poco lo que es el piñón y la manzanilla también obtenían de ellos algo de vida en otro tiempo y en una época también la sierra fue vida de algunos o de varios personas de aquí buscando sobre los arroyos minerales sobre todo estaño entonces esa era la base económica de ahí se mantenía la población aquí de Sustigacán un buen tiempo sí fueron combinando fueron agregando otras actividades como la ganadería la fruticultura la apicultura la alfarería las las vasijas de barro todo eso lo practicaron en diferentes épocas las fueron incluyendo algunas de ellas ya desaparecieron como la alfarería la apicultura ya no tenemos enjambres hubo una época donde había hasta 400 enjambres aquí en la población ahorita ya habrá algunos 20 enjambres la ganadería es la actividad que todavía se sigue practicando un poco porque la mayoría del terreno es serril es de pastos propios para la ganadería la agricultura en muy baja escala a pesar de tener una presa es muy poco lo que se riega finalmente la gente ha encontrado su modo de vida últimamente en emigrando hacia Estados Unidos y enviando remesas hacia hacia aquí obviamente a los familiares que quedan un poquito de comercio un comercio sencillo y un poquito con los empleos que ofrece la presidencia municipal esas son las formas de vida actuales de aquí de Susticacán pero bueno lo hemos mencionado a Susticacán un pueblo que ofrece tranquilidad un contacto directo con la naturaleza y que bueno pues las personas que gustan venir a visitarlos nada más se les pide pues siempre mucho respeto y mantener limpio verdad si así es este Susticacán últimamente se ha caracterizado también por por convocar a a nuestra gente a nuestros vecinos para mantener un orden una limpieza para cuidar y preservar ya lo habíamos comentado la naturaleza los animales salvajes y la idea también de de vestir al pueblo con un estilo donde la mayoría de las casas pudieran este tener sus fachadas en piedra de cantera es algo que se ha ido logrando poco a poco y algunas personas ya han quitado por allí sus azulejos o pisos que que no iban con el entorno y y bueno pues ya hay bastantes casitas con sus fachadas en cantera sus guardapolvos en cantera y la idea también es que poco a poco los callejones por allí peatonales se vayan rescatando y hacerse en piedra de cantera como esta plaza la plaza centenario y bueno igual las las capillas las bardas si se dan cuenta todo es en en piedra y esto se ha logrado gracias a que aquí hay los bancos de piedra tenemos mucha piedra alrededor de de lo que es la la cabecera municipal y hay que aprovecharla y le ha dado cierto toque también de la cierta personalidad al al pueblo y si bueno vivimos muy en paz también gracias a que pues es un pueblo no de muchas riquezas es un pueblo de gente humilde trabajadora es un pueblo donde no hay antros no hay este muchos vicios es un pueblo que que se ha construido con el esfuerzo de toda la gente y y que siempre hemos pensado como como mejorar como ser mejores y y con esa idea se han hecho espacios para para la recreación para para disfrutar los como pequeños parquecitos a la entrada está el pequeño parquecito que le decimos de Quetzalcóatl que es muy muy simbólico o la fuentecita de piramidal que está por allí o el parquecito de los enamorados o nuestro propio jardín o otro parquecito que está por acá más hacia el norte del del Fresno y en sí cuidar toda la 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 flora que está sobre el río conservar nuestro río limpio también eso nos ha caracterizado en que desde que se inició el servicio de drenajes se pensó en cómo no echarlo a los ríos al río entonces el drenaje lo sacamos hasta una planta tratadora de tal forma que las aguas del arroyo o río se pueden utilizar para lavar o beber los animales y se mantenga limpio claro y sobre todo la vegetación que esté allí presente los charcos y todo eso es bellísimo en realidad miren Susticacán Zacatecas es un pueblo pequeño pero tiene tanto que ofrecer porque ya lo mencionaba aquí el cronista es un pueblo que le gusta conservar sus costumbres es un lugar donde no va a encontrar pues los santos o las cantinas y los lugares donde tomar ahora sí que aquí es una vida muy sana muy en en convivencia directa con la naturaleza así es y que ya lo mencionábamos que guarda todas esas costumbres y tradiciones no de de antaño así es verdad eso es es lo que hace especial a Susticacán así es aquí estamos a la orden muchísimas gracias cuando ustedes gusten y quieran y por cierto a las personas que gusten algún día venir a visitar hay un Airbnb verdad hay una casa donde ofrecen hospedaje búsquenla ahí a través de la aplicación un buen café muy rico sí delicioso con platillos tipo vegano y bueno hay algunas cenadurías pero estas ya más tarde donde se ofrecen los típicos taquitos de carnitas y tenemos una pizzería muy buena de muy muy buenas pizzas la gente ya y mucha gente ya lo sabe y vienen especialmente a comer pizza y aquí a Sustigacán sí bueno para si un día tienen la oportunidad vengan a conocer vengan a disfrutarlo vengan a conocer y porque a través de este video ustedes van a poder disfrutar más del lugar ya conociendo más de su historia así es pues muchas gracias al contrario señor planista muchísimas gracias por recibirnos gracias a ustedes también amigos nosotros así es como nos despedimos de este video muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final gracias a James detrás de cámaras y a todos ustedes amigos gracias gracias por estarnos siguiendo le invitamos para que comparte el video y de esa manera pueda llegar a más y más personas active campanita para que siga recibiendo más de las notificaciones yo soy Alma Coronel nos vemos en la próxima y yo con mi flor no sé no sé no sé no sé Ha, ha, ha.